... Un edificio en el centro de Guayaquil colapsó repitosamente durante la madrugada. Nuestro compañero Alex Vargas se encuentra en el punto para informarnos acerca de esta situación que generó mucha alarma en el sector y en la ciudad. Vemos justamente las calles donde ocurrió ese hecho, Escobedo y Nede de Octubre, y todo quedó grabado como ustedes lo estaban viendo y tú lo mencionabas, Alex Vargas está en el lugar, así que te damos el paso, compañero, muy buenos días. Cuéntanos cuál es el ambiente que hay a esta hora de la mañana y qué es lo que indican las autoridades. Sí, qué tal, qué gusto, buenos días. Pues bien, la alarma y la preocupación, por supuesto, por parte de la gente que al menos labora en horas de la noche y madrugada, al menos quienes ya cierran sus respectivos negocios, se preocuparon. Porque según lo que nos mencionas, al menos don Rolando, su olorzando, si me permite, él es un conserje del edificio que está en la parte de al frente. Él se percató de todo esto mientras él da la seguridad a esta edificación. Usted se percató, don Rolando, venga para acá, si me permite, el que escuchó la caída de parte de este edificio, eso fue prácticamente a las 2 de la mañana, y ahí comenzó todo en vista y lo bueno que a pocos metros está la compañía número 11 del Cuerpo de Bomberos, y ellos fueron a averiguar dentro de lo que usted estaba informando. Buenos días, cuéntenos. A las 2 fue el primer tramo que se cayó acá, y de 2 y media se cayó el tramo de acá, lo que es filo, y a las 3 y pico fue que ya se derrumbó todo. Y aquí se percataron los señores del bombero y también estaban pasando los señores de la policía, los de la comisión, entonces ya se cerró. Ahora, también llama mucho la atención quien más está viendo en este momento, y por supuesto las imágenes que están circulando en las redes sociales y lo que estamos mostrando. En la parte de arriba, si nuestro compañero hay, mire, hay ahí unas luces ahí, ¿será que vivía gente ahí? No, ¿alguien dejó encendido ese tramo? Pues sí, pero no vivía nadie ahí. Se ve todo bien pintadito, arreglado, ¿qué pasó? Las familias que estaban ahí tuvieron que retirarse e irse debido al estado de Betustés de esta edificación, que dentro de lo que podemos percatarnos es de construcción mixta. Sí, construcción mixta en la casa. ¿Qué pasó con las familias que vivían ahí? Bueno, desde que se murió la dueña, de ahí ya no han vivido ahí gente, ya. Nomás venían siempre a darle mantenimiento, lo que es limpieza, a darle mantenimiento a la casa. Correcto. Y una vez que se reportó todo esto, gracias a lo que usted se logró percatar y avisar rápidamente al Cuerpo de Bomberos, vinieron también los de ATM, se cerró la calle Peicasa, ¿ah? Informarle a la ciudadanía a la calle Peicasa ya para tomar la 9 de octubre por Escobedo, cerrada. Está personal y agentes uniformados del ATM para que no puedan circular. Vamos a ver si conversamos con, precisamente, muchas gracias, don Rolando, con el uniformado del Cuerpo de Bomberos, quien vino en el instante que don Rolando dio el informe de la compañía número 11 del 9 de octubre. Aquí, usted se percató, mi estimado, qué tal, qué gusto, para 24 horas tenga la bondad, nos informa. Usted estaba grabando el momento en el que se había presentado este problema, don Rolando había mencionado de que se había caído una parte, ¿y cuál fue ya el procedimiento por parte de ustedes como Cuerpo de Bomberos? Nosotros, en el momento que nos despacharon al sitio a verificar, estábamos viendo las partes que habían caído, como al llegar escuchábamos que seguía crujiendo prácticamente la estructura, decidimos no entrar a trabajar con ningún tipo de equipo, porque se corría riesgo de lo que pasó, ¿no? Justamente, menos mal, no lo hicimos, pero comenzamos a coronar el área para evitar cualquier situación, evitar que personas pasen, asimismo vehículos, con la colaboración del personal de ATM, se procedieron a cerrar las vías. Ahora, ¿cuál es el procedimiento en vista de que aquí va a circular gente, se va a tomar contacto con alguien del municipio, porque esto prácticamente no puede estar así, o sea, esto hay que demoler? Así es, ya en estos momentos está cerrado el tránsito vehicular alrededor por parte de ATM, asimismo tenemos a coronado del sector para que no pasen las personas, porque es un riesgo, y estamos esperando que llegue el personal EDAN de la Corporación de Seguridad Ciudadana, para que ellos ya asuman el comando, digamos, de esto, y ellos analicen qué mismo van a hacer. Pero debe ser demolición total de la estructura. Hay que darle las indicaciones a quienes ya en las próximas horas van a venir a abrir sus locales, al menos en lo que está en la parte de abajo, o sea, decirles que no van a poder trabajar hasta que ustedes puedan seguir con el procedimiento. Sí, ya en el momento que tome EDAN el procedimiento, ellos tomarán contacto con los dueños de los locales para ver si es que ellos pueden sacar sus pertenencias, y el otro local que es de venta de comida, a lo mejor no puede atender. Ya eso lo decidiera el equipo de EDAN, si es que lo van a permitir o no. ¿Y esto también obedece a más el estado de Betustés, esta edificación, por la fuerte lluvia de ayer? Puede ser no solamente por la de ayer, sino por la temporada en sí, va absorbiendo el agua, la madera, entonces ya llegó un momento que no soportó más la cantidad de agua, puede ser una de las circunstancias de lo que sucedió. ¿Usted quiere indicar algo? ¿Usted es vecino de aquel sector? Sí, prácticamente yo pienso que este edificio tenía que hace tiempo ser demolido, tomando en cuenta que últimamente están habiendo réplicas, réplicas prácticamente de acá de Esmeraldas, de acá de Manaví, y entonces pues, como dice el pendiente, deberían ser prácticamente demolidos en su totalidad el edificio. A buena hora que sucedió esto a las 2 de la mañana, como dice el señor guardián de aquí al frente, si no hubiesen habido muchas víctimas, gente que pasaba por ahí, carros que se estacionaban. Claro, porque este sector es bien transitado, al menos ya para tomar la avenida 9 de octubre, hay muchos establecimientos comerciales, restaurantes, también al menos en lo que está en la parte del frente, es una tienda de ropas deportivas. Esto ocurrió, como mencionó don Raúl, a las 2 de la mañana, cuando se percata de que cae parte de la edificación, luego otro tramo, e inmediatamente llamó a uno de los inquilinos de la edificación de al frente para que retire un vehículo que estaba parqueado, porque ya veía, esto va a mayores. Y noten ustedes, también hay un logotipo de un consulado que está en la parte ya en lo que comprende la avenida 9 de octubre. Mencionan de que ya no estaba funcionando. Lo único habilitado y que estaba dando un servicio a la comunidad es aquí en la parte de abajo, que es de este local de venta de electrodomésticos. Ahí van a coordinar acciones, el cuerpo de bomberos, está también la ATM, para que de esta manera ya vamos a informar, van a informar si se van a cerrar otras calles, reiteramos, Peicasa, Escobedo, hasta lo que es, comprende el 9 de octubre. Pueden también avanzar hasta la otra calle, que es Los Ciudadanos, que es Córdoba, pueden circular con total normalidad, y de esta manera todo está habilitado en lo que es la calle Boyacá. Sin novedad alguna, pueden al menos transitar hasta tomar la calle Pichincha, Pedro Carbo, y bien coordinado al menos lo que podemos resaltar por parte de la ATM. Esperamos, vamos a estar pendientes hasta que llegue el personal del municipio de Guayaquil, y por supuesto, los ingenieros, para determinar qué maquinarias tendrán que venir, porque con el paso de vehículos, lógicamente también conversábamos con los moradores de este sector, ese movimiento, más las lluvias, y el estado de Betustés de esta edificación, es que ha ido poco a poco colapsando, como nos mencionó Raúl, que él se ha percatado de que cayó un tramo del inmueble, y luego también ya fue lo que es la viga que sostiene parte de la edificación de los dos pisos. Ustedes seguro se asombran viendo esa lámpara encendida, como cuadros en las respectivas paredes. Saben ustedes que los dueños, al menos una vez que se retiraron, falleció la dueña de los hijos, dice que la alquilaban para grabaciones, entonces, por eso es que en su parte interior se ve que está bien pintado, se ve las respectivas luminarias, como también los muebles, asientos y cuadros que están en las respectivas paredes. Vamos a permanecer aquí hasta que llegue el personal técnico del municipio, decían que es la edad, y saber si la edificación va a ser demolida en su totalidad hoy mismo, o cuáles serán las determinaciones en las próximas horas. Es lo que vamos a estar pendientes a esta hora de la mañana, 6 con 4 minutos, Valer y Luis Antonio. Gracias, Alex, por la información que nos has entregado. Bueno, estaremos más adelante otra vez contigo para conocer sobre las incidencias de este hecho que ha generado un conflicto en pleno centro de Goyaquí. Se trata de una edificación muy antigua, a la que aparentemente no se le hizo el seguimiento o el mantenimiento respectivo, hasta que colapsó producto de la suma de efectuosidades que se fueron presentando en el último invierno, a medida que iba cayendo la lluvia. Lo preocupante es que conocemos todos quienes vivimos en esta ciudad que edificios como ese, con el mismo historial de Betustés y sobre la marcha de no mantenimiento, se encuentran en esas condiciones en nuestra ciudad. A la sazón esta situación se ha dado en la madrugada donde no cruza gente, donde no hay gente y además que, gracias a Dios, el lugar está deshabitado. Pero es un riesgo permanente todo el día en Guayaquil. Sí, mira, eso es muy buena desgracia con suerte porque como tú lo mencionas no pasó nadie a esa hora. Era horas de la madrugada, dos de la mañana cuando ocurrió el hecho. Pero lo cierto es que, por supuesto, que es peligroso. Y aquí la pregunta es, y eso es lo que vamos a estar esperando junto con Alex cuando lleguen las autoridades municipales, ¿cuál fue el seguimiento que se le dio? Porque sí, puede ser que la lluvia, el material, el estado de Betustés, del edificio, pero lo que tiene que hacer la dirección encargada justamente de ese tema es evitar que estas cosas pasen. O sea, detectarlo tal vez tiempo antes el estado en el que se encuentra el edificio para tomar las decisiones respectivas, en este caso ya sea demolerlo. Porque igual es un edificio comercial, hay mucho movimiento de por medio en esa zona, lo de Octubre y Escobedo, imagínate tú. Entonces las cosas pueden haber sido completamente distintas, puede haber ocurrido esto a las 12 del día con tanta gente que pasa por ahí. Entonces son cosas que tienen que evitarse. Ya en este edificio pasó. ¿Qué pasa con los otros edificios entonces? ¿Se ha hecho el seguimiento? ¿Se ha hecho la inspección? Y valga la oportunidad para ir más allá, conocer si es que existe, debería serlo, un registro, un catastro de edificaciones antiguas. Se supone que sí. Con mantenimiento y sin mantenimiento para estar detrás, para hacerle el seguimiento respectivo, porque ya sabemos que la desgracia en cualquier momento se puede dar. Todas esas incógnitas, esas inquietudes, las preguntaremos. Ojalá podamos hacerlo ya con presencia de la autoridad en el punto más adelante, aunque la noticia nos invita a hacer el seguimiento respectivo. Así que usted sepa que en esta señal tendrá la respuesta, todas las inquietudes sobre esta situación que se ha dado en Guayaquil. Y por ahí dice Pocho que está el lugar de pescado, ¿no? Un restaurante, un guitar, muy conocido de venta de pescado. Bueno, seguimos con más información cuando son las 6 y 7 de la mañana. Estas son las imágenes de las inundaciones que dejó la fuerte lluvia registrada a la tarde y noche de este lunes en varios sectores de Guayaquil. A mí me llegaron unos videos de evasión donde la situación era verdaderamente insoslayable. De hecho, creo que ese es el punto donde se dio la circunstancia más grave. Era un río la ciudad en ese lugar el día de ayer. Sí, efectivamente, esos son los estragos que deja todavía esta época invernal. Después de varios días de no haber caído lluvia, pues cayó el agua cero y dejó muchísimos, muchísimos estragos. Vamos a hacer contacto a esta hora de la mañana con nuestra compañera Vanessa Robles. Ella se encuentra en otro punto de la ciudad de Guayaquil. Queríamos saber en qué sector específicamente y que nos cuente también qué fue lo que dejó esta gran lluvia de la tarde y noche de ayer. Vanessa, ¿cómo está? Ella se encuentra en la ladrillera. En la ladrillera. Adelante, compañera. Valerie, Luis Antonio, amigos televidentes, acá tenemos dos cosas importantes que contarles. Ayer en la tarde y noche, sí, una lluvia que todavía genera estragos, sobre todo en áreas vulnerables y desprotegidas, por así mencionarlo, en sectores como esto. Pues no. Si bien es cierto, estamos en la ladrillera, en el corazón de las entradas a las viviendas que en algunos casos están, son de construcción mixta, de caña, están por allí completando pues su estructura como tal. Las calles de acá, el ingreso, están cubiertas de lodo. Los vehículos tienen que tratar de balancearse de un lado al otro para poder ingresar. Hace pocos, seis minutos, una moto se quedó dañada precisamente por la dificultad que hay para poder ingresar. Ayer hicimos un recorrido en la noche por este sector y pudimos presenciar viviendas que también se afectaron producto de esta fuerte temporada invernal. Pero ya, antes de hablar de las viviendas, miren ustedes cómo acá en este momento, las personas, los pasajeros, se prácticamente bajan en medio de lodo para poder llegar a tomar el bus o para poder llegar a sus domicilios. Algunos deben ponerse puntas en los zapatos para no mojarse los pies porque acá hay una construcción, hay un trabajo que entendemos aún no ha terminado pues de repararse estas calles pero según lo que las personas nos comentan esto pasa ya cada vez que llueve se convierte en un problema y ahí están buscando la forma de abrirse paso entre los vehículos. Caballero, todos los años cada vez que llueve esto es así. Las calles se ponen en este estado. Sí, todos los años cuando llueve así son las calles se inundan, feo, no se puede circular aquí en este lugar. La moto no se le ha ahogado, no se le ha dañado. Claro, sí, se va a veces hasta la mitad se va de agua, cuando llueve duro. Vimos ahora un motorizado igual que usted. Ahora las viviendas allá adentro también están afectadas por estas lluvias, ¿no? Todo, amiga, todo, con estas lluvias todo está afectado por aquí, está todo, está pésimo los carreteros, todo. ¿Y qué pasa con este trabajo, con esta reparación? ¿Hace cuánto ya no se termina de subsanar? Porque vemos que es un trabajo, una obra a medio talle. Sí, esto está lento, este trabajo está lento, están demorando demasiado por lo que hacen un lado y se cambian a otro lado y está lento, está lento. Muchísimas gracias. Bueno, miren, miren ustedes, acá el caballero se le apagó la moto, no, no les digo, y este es el segundo caso que vemos, amigo, se le ahogó la moto, no puede pasar. ¿Perdón? No puede pasar, se le apagó la moto. Se me apagó la moto. Oye, déjame decirle que usted es el segundo en menos de cinco minutos que le pasa esto. Sí, así es. ¿Y esto sucede con frecuencia acá? Sí, todo es siempre por el agua, porque se le mete agua así al motor o a la bujía y no quiere prender y es un caso muy difícil. ¿Y los pasajeros en medio del lodo caminando y cruzando? Así es. ¿Y las casas ahí adentro llenas de agua? También, así es. Muy bien, esperamos que pueda subsanar el problema de su motito, que le pueda prender, oiga, la verdad que es un problema esto. Y si esto pasa acá, nosotros, como les mencionaba, tenemos también expresiones de personas que han estado afectadas con esta temporada invernal, porque ayer lluvió, sí, a lo mejor por su sector no hubo tanta afectación, pero en estas zonas, en estos espacios, como los que les vamos a mostrar, sí que resultaron afectadas algunas familias. Escuchemos algunas de las impresiones que tenemos para ustedes. Uy, si no le digo, si a mí por casi se me lleva hasta la trisimoto también, yo quedé allá, en esa parte de allá, quedé que la moto ya se me la iba arrastrando la... ya se me iba, se me iba arrastrando la trisimoto con el agua, si esto ya llegó hasta acá arriba, llegó el agua, la cintura. Con todo, nevera, cama, colchones, muebles de todo ese inundado. ¿Ya? ¿Y esto? Cómoda. Y debido de lo... que nadie hace nada por esos alcantarillos tapados, eso se llenó porque se cerró todo ese... esa alcantarilla. Como ve la inundación, como quiere, perdido, se me ha dañado el modular, lo de allá, por ejemplo, la cama, la base, el colchón, está, pero es un papadito de agua. El de aquí lo viene a salvar por lo que está... pusimos sí, pero ahí las bases están al lado de la vecina porque ahorita traté de lavar para ver cómo podemos dormir esta noche. Imagínese, muchísimas gracias, caballero, estamos en vivo para Teleamazonas. Siempre es ese problema con las calles, ¿no? Usted que trabaja por acá. Sí, digamos, aquí en la ladrillera, como se da cuenta, el nuevo barril de la nueva vía está un poquito defectuosa por la lluvia y se están demorando más porque dijeron que esto ya debería estar en un tiempo límite. Y nada todavía. Y nada todavía. Para que todo... tenemos que andar embotados por aquí porque... Así lo veo, vendiendo sus caramelitos, abriéndose espacio entre el lodo. Claro, gracias a Dios. Lo felicito, que siga ganándose la vía así honradamente y trabajando con sus caramelitos. Aquí nos obsequió uno el amigo. Muchísimas gracias entonces. Pero miren, si eso nosotros veíamos en las viviendas, esto sucede acá en la entrada también. O sea, no solo las afectaciones son dentro de las casas, sino también afuera, las calles. El tránsito se vuelve un caos. Usted dice, bueno, es que el tráfico en el centro de Guayaquil es un desastre, pero acá la situación es preocupante y eso nos han dicho los conductores. En menos de cinco minutos y si exagerando, dos motos livianos, dos vehículos livianos en este momento ahogadas porque no podían subir producto del estado que se encuentra en las calles. Eso es lo que viven las personas en la ladrillera cada vez que llueve, cada temporada invernal. No es que se moja un poquito el patio, un poquito lo que hay, no. Se inundan las viviendas y las calles se vuelven prácticamente un espacio de lodo y hay que abrirse paso entre este camino bastante irregular. Esto es lo que les podemos reportar a esta hora de la mañana. Son las seis de la mañana con catorce minutos. Ustedes tienen más ahí en Estudios. Muchas gracias, Vanessa, por la información que nos ha dado. Este invierno no ha sido pelo de cochino, ha tenido sus consecuencias muy graves no solo en las zonas periféricas, en los cantones, en las provincias de litoral, sino también en las ciudades grandes. Guayaquil ha sido muy afectada en este temporal invernal. Y ahí estamos observando lugares donde la situación en algún momento se tornó insostenible por la fuerza de la naturaleza. Ese es el informe de Vanessa desde el punto donde se encuentra, más o menos por la ladrillera. Vamos ahora a escuchar a Paul Tutibén que se encuentra en otro lugar. En otro punto, efectivamente, y lo vemos también en pantalla, él está en el sector del Paraíso de la Flor donde también varias viviendas resultaron afectadas por esta fuerte lluvia. Así que, Paul, por favor, cuéntanos tu reporte desde ese lugar. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. A esta hora cuando son exactamente seis de la mañana con quince minutos aproximadamente cinco horas duró la lluvia intensa en gran parte de la ciudad. Y esto es lo que ocurrió acá en el Paraíso de la Flor como lo pueden ver en las imágenes lo hice todo las imágenes se puede ver claramente que este sector donde nos encontramos quedó prácticamente convertido en un río. Lo que pasa acá es que aparentemente habrían hecho una obra hay regeneración urbana se hizo la regeneración urbana pero aparentemente el ducto cajón colapsó y esto es lo que ocurrió todo se inundó en este bloque específicamente en el bloque nueve el agua ingresó a las viviendas ha dañado enseres los muebles los niños tuvieron que ser rescatados por parte de los adultos porque en este punto viven varios niños las familias tuvieron que salir de sus casas porque de lo contrario podía pasar algo peor sin duda alguna esto ocurrió el día ayer durante la noche durante la madrugada los habitantes de esta zona sector noroeste de Guayaquil tuvieron que trabajar para retirar el agua mezclada con aguas servidas con basura con excremento en fin causa preocupación en este sector específicamente en el paraíso de la flor bloque nueve ahora miren ustedes el panorama a esta hora hemos llegado a este punto para darles a conocer las novedades son seis de la mañana con diecisiete minutos si bien es cierto el agua ha bajado pero este sector donde ha llegado la regeneración urbana ha quedado las calles prácticamente cubiertas de lodo que ocurrió el día ayer muchos se preguntan hay impresiones de los ciudadanos de lo que pasó el día ayer escuchemos y nuevamente volvemos para entrevistar a los habitantes que van a hacer un pedido a las autoridades escuchemos lo que pasó el día ayer un puerto hiriendo un aguacero aquí yo ando a la vecindad que se le metía agua en la casa y por ahí también ayudando me dañaba también la mano y los dedos me cogieron puntos hace un momento ahí los vecinos en la parte de atrás se le tumbaron la pared mucha agua se le entró ahí ayudando y miren como tenemos aquí le purificamos a los vecinos y ahí tenemos el agua mucho también se lo meten en la casa decirle que mi casa está inundada todos los dormitorios yo no sé hasta cuándo nosotros nos vamos a tener con esto a nosotros ¿me entienden? ya es demasiado los últimos que nos han dejado aquí todos arreglados y nosotros ¿en qué vivimos? ¿qué nomás tiene afectado en su domicilio? todos los cuartos todos todos los muebles todos están mojados las veces que llueve el agua subía arriba le hicimos ese muro y ahora colapsó con el muro se metió el agua dentro todo ese par se metió el agua subió bastante 6 de la mañana con 19 minutos acá los habitantes indican que prácticamente estuvieron sacando retirando el agua hasta las 3 4 de la madrugada quiero mostrarles el panorama miren ustedes todo está cubierto de lodo si Rodolfo Soto me ayuda con la toma la parte alta si ustedes se dan cuenta la calle está pavimentada hay bordillos hay aceras es decir si ha existido la regeneración urbana en este punto lo malo es que justo donde nos encontramos es como una olla se podría decir donde los habitantes en este punto se han visto afectados hay muebles incluso en la parte externa de las casas muebles que prácticamente ya han quedado dañados porque como el agua ingresó a las viviendas se les han dañado están mojados están con lo madre usted ha sido una de las perjudicadas incluso es propietaria de una tienda el agua ingresó a su casa y prácticamente todo se le ha dañado si buenos días si señor yo hago un llamado a la alcaldesa que por favor este trabajo está muy mal hecho nosotros antes nunca sufríamos este tipo de de inundaciones ahora imagínese se me dañaron la nevera se me dañó un congelador esto era de llorar yo tuve que sacar a mis niñas de aquí porque parecía que nos iban se me iban a ahogar de la correntada si ha existido la regeneración se ha trabajado pero que ha pasado porque se inundaron en esta ocasión porque el ducto cajón está mal hecho es un ducto cajón que lo hicieron demasiado pequeño incluso eso quedó con cañas paradas y no terminaron mire como falta un pedazo y todo esto se viene allá para acá no hay donde defogue el agua las lomas este es un trabajo mal hecho nosotros le dijimos al ingeniero cuando estaban trabajando que esto era mal hecho ok vamos a entrevistar gracias madre venga madre para acá que ha pasado que tiempo llevan con esto aparentemente la obra no ha concluido en este punto eso no es aparentemente es un hecho es un hecho y miren nomás si la cámara enfoca allá arriba en tremenda luma no hay defogaderos de agua lluvia entonces todito nos abarcamos acá aquí alguna vez ahora poco como por el mes de enero vino un ingeniero en la primera lluvia y lo que me supo decir es que nosotros hemos comprado mal los terrenos en este sector pero nosotros somos gente humilde tanto estudio técnico de que ha valido es un dinero que entonces se lo han llevado en vano para que entonces porque si bien es cierto la parte alta vemos que está pavimentada verdad vemos que hay bordillos pero en el momento cuando rueda el agua se empose en este punto eso ni más ni menos no drena no hay alcantarillado o que alcantarillado hay pero no abastece ok vamos caminando acompáñeme venga Rodolfo Soto sé que el tiempo en televisión es oro quiero caminar del otro lado si me ayuda la señora productora con tiempo venga Rodolfo rápido no solamente en ese punto donde estábamos sino que también en la parte de atrás se ha visto también afectado este lugar donde hay aproximadamente unas 30 viviendas si bien es cierto el agua ya ha bajado ya no hay agua en posada pero si ha habido afectaciones porque el agua ha ingresado a todas las casas si nosotros hacemos un recorrido los enseros obviamente se les ha dañado miren ustedes acá se puede visualizar de mejor forma donde solo este tramo no ha llegado la regeneración urbana no hay pavimentación por ende obviamente se han visto afectados porque es una olla se podría decir que es como especie una olla donde el agua en el momento que circula o baja queda en posada en este punto y se ven afectados los ciudadanos donde el agua ha ingresado a las viviendas madre venga para acá estamos en vivo también es una de las afectadas buenos días claro todito todo eso se me llenó la casa de agua todito era un río esto claro que tuvieron que hacer salir todito las cosas andaban en la calle en el agua horrible 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 piden obras sí este café este café aquí todito esa agua todito miren los ciudadanos incluso tuvieron que levantar venga para acá Rodolfo Soto estamos en vivo cuando son exactamente 6 de la mañana con 23 minutos tuvieron que sacar parte de los enseres si usted hace la toma Rodolfo en la parte interna algunos enseres están en las mesas en los muebles los muebles se les han dañado motocicletas se han visto afectadas los motores obviamente se han dañado y es la preocupación madre venga para acá se ha visto afectada que ha pasado pide ayuda necesaria ¿no? claro eso que nos ayuden porque mis muebles están toditos mojados el agua ya ha bajado pero ha quedado efectos aquí está marcado el agua ok Luis Antonio Valery es la información nosotros vamos a permanecer en este punto repetimos es el bloque 9 del paraíso de la flor donde a esta hora todos los ciudadanos que prácticamente no han dormido porque han sacado el agua durante la noche y madrugada aproximadamente 5 horas de lluvia intensa ha provocado daños ha provocado efectos que preocupan a los habitantes de acá del bloque 9 del sector del paraíso de la flor esto es en el sector noroeste de Guayaquil el pedido ya está hecho las autoridades esperemos que se acerquen a este punto si bien es cierto si ha existido la regeneración urbana pero este lugar exacto la manzana ¿cuál es? para que 404 405 y 406 para que las autoridades anoten y acudan a este punto paraíso de la flor bloque 9 paraíso de la flor bloque 9 donde los ciudadanos están prácticamente preocupados esperemos que no se vuelvan a inundar en las próximas lluvias Luis Antonio Valery son 6 de la mañana con 24 minutos en estudios por el momento hay más gracias buenos días buenos días paul y si es lo que se espera porque las lluvias no van a parar todavía falta un par de semanas para que la temporada invernal termine y definitivamente lo que no se quiere es que estos mismos ciudadanos que han estado toda la noche y madrugada achicando el agua de sus casas y tratando de recuperar o evitar que se dañen más sus enseres sigan sufriendo lo mismo entonces esperemos que por lo menos las autoridades lleguen y den una medida paliativa para después de que pase el invierno porque ahorita no se puede trabajar no se puede hacer mayor cosa sino ya después empezar a planificar bien cuáles serán las acciones para evitar que en el invierno siguiente las cosas se repitan en Montesinaí también registran una situación similar y los moradores del sector advierten que a diferencia de otros sectores de donde salimos en vivo y de donde se genera bulla como quien dice para que la autoridad tenga la referencia allá no llega nadie absolutamente nadie y viven lidian majean dice aquí el logo así que este está hecha la alerta todavía faltará un mes más para que termine este una varias semanas sí sí entonces a tratar de salvar la situación son las 6 y 26 de la 18 y 28 de la mañana escuche bien un grupo delictivo fue capturado en Samanes norte de Guayaquil esta banda utilizaba chalecos similares a los de los agentes de inteligencia para de la policía para ejecutar robos a domicilio pero esto ya es una cuestión de rutina sí, sí, sí vamos a ver el reportaje no solamente con chalecos a veces andan con el uniforme completo igualito estos son los sujetos capturados por la policía nacional organización delictiva dedicada al robo de domicilios en San Borondón la operación policial pacífico 411 luego de conocer del robo cometido al interior de una urbanización del distrito San Borondón realizaron trabajos de inteligencia logrando ubicar a los causantes del hecho delictivo en un domicilio del sector Samanes norte de Guayaquí entre estos ciudadanos son cuatro ciudadanos que estaban trabajando como guardias de seguridad en una de estas urbanizaciones donde pasaron los eventos delictivos y también dos ciudadanos a los cuales se les encontró con las evidencias respectivas del robo en el sitio las víctimas encontraron todas sus pertenencias además en poder de esta agrupación estaban cuatro chompas de color negro con logotifos parecidos a los que utilizan las unidades investigativas de la policía nacional pero sí pedimos el mayor control a estas urbanizaciones privadas por cuanto tienen guardias de seguridad que dentro de las investigaciones saldrán las responsabilidades que también deben tener aparte de la seguridad física un monitoreo y quien hace el monitoreo se les recomienda que sean otras entidades no la misma entidad de seguridad física quienes os reconozcan poner sus denuncias inmediatamente en la fiscalía Catalina García 24 horas ya son las 6 y 30 de la mañana vamos ahora a contarles que otro delincuente fue detenido en una zanja en los valles de los geranios esto es en el sector de los vergeles y osado ahí metido en el agua en la zanja queriendo fuentearle a los policías que eran dos manotazos manotazos ahogados definitivamente el sujeto intentó darse la fuga cuando los uniformados de la policía quisieron detenerlo pero no logró su objetivo así es entre las pertenencias que tenía en su poder se encontraban sustancias sujetas a fiscalización además de un arma blanca se trataba definitivamente de alguien muy osado porque sabiendo que la policía puede en esa circunstancia puede sacar el arma y pum pegarle un tiro machito bravito se les enfrentó en todo caso muy profesionalmente nuestros agentes lo sometieron y ya está presentado ante la justicia haremos el seguimiento para certificar que no le toque un juez o un fiscal o un juez muy buena gente para que no le dé pena y proceda la sentencia de acuerdo a la ley son las 6 y 31 de la mañana regresamos a las calles para darle seguimiento a lo que ha sido la noticia del día este hecho impactante de un edificio que colapsó en las calles Escobedo y 9 de octubre y hacemos nuevamente contacto con Alex Vargas para que nos cuente más sobre este tema preguntarle si es que ya se encuentra la autoridad municipal en ese punto sobre todo confirmar que la calle Escobedo si no me equivoco continúa cerrada al tránsito vehicular Alex así es que tal que gusto 6 con 32 minutos reiteramos para los ciudadanos tengan muy en cuenta de Nuevo Octubre hasta Boyacá hasta Boyacá está el tramo cerrado y por supuesto en lo que respecta Escobedo está cerrada para que la ciudadanía lo sepa un hecho que ha conmocionado alarmado a muchos ciudadanos que tienen sus locales comerciales y por supuesto quienes toman esta ruta para dirigirse a su lugar de trabajo inmueble antiguo por supuesto de muchos años colapsó y quien se percató de todo esto es un conserje quien realizaba su trabajo de seguridad y también de limpieza al ver que escucha algo y se percata de un tramo una parte de la vivienda que cae fue que llama inmediatamente a su jefe para que retire un vehículo que estaba parqueado allí una vez que se percata de esto estaban retirando el vehículo otro tramo de la vivienda se desploma y minutos posteriores como ustedes pueden ver en imágenes si nos permite producción que nos rueden esas imágenes miren ustedes cae todo eso ya eran prácticamente las 3 de la mañana 3 de la mañana y a esta hora miren ustedes ya se están sumando personal de la dirección de gestión de riesgo del municipio de Guayaquil como también personal técnico del cuerpo de bomberos para ver de que tramo a que tramo van a comenzar ya la demolición en su totalidad en vista de que conocen de que este inmueble patrimonial no ha recibido el mantenimiento respectivo seguro dentro de lo que ustedes pueden ver en la parte de arriba está pintado tienen cosas antiguas tienen los cuadros muchos se preguntan si vivía familias ahí no, eso no ya no vivían familias más bien lo alquilaban los propietarios para grabaciones de videos para muchas programaciones y en redes sociales vamos a conversar por favor con el señor Ana Jacay de la dirección de gestión de riesgo ok si le pedimos a nuestro compañero Edi Robalino nos están pidiendo que marquemos distancia porque ya están tomando medidas para de esta manera proceder a los trabajos señores Alan Jacay cuéntenos dentro de lo que se ha evaluado qué se va a hacer y la ciudadanía lo sepa dentro del trabajo que ustedes van a ejecutar ya se ha alertado ya se ha alertado a los equipos de justicia y vigilancia y a los equipos de obras públicas justicia y vigilancia tiene que identificar el dueño del predio es un predio privado tenemos que proceder a hacer un apuntalamiento controlado para poder estabilizar el resto de la edificación y poder trabajar de una manera segura antes de proceder a la limpieza la demolición es en su totalidad dentro de lo que ustedes pueden ver porque toda la edificación es de construcción mixta sí, en primera instancia puede quedar la parte la parte de abajo la verdad pero hay que definir qué es lo que corresponde dentro de la ley a la a la a la a la conservación de 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 edificios patrimoniales toda la parte de la fachada en octubre se podría se podría recuperar y eso hay que revisarlo pues con el dueño del predio correcto y también el saber que quienes vienen a trabajar a esta tienda de electrodomésticos hoy no trabajan y van a tener que retirar su definitivamente no y obviamente pues tocará demoler toda la parte de la estructura que pueda generar algún peligro en lo posterior ahora usted mencionaba hace pocos minutos señor que ustedes tienen conocimiento de muchas edificaciones que están en estas situaciones esta estaba dentro de la lista ya iban a meter mano para esta manera esto no se tendrá que dar el mantenimiento no porque dentro de lo que usted evalúa al parecer nunca le han dado mantenimiento todas las edificaciones requieren mantenimiento absolutamente todas en ese sentido pues hay que levantar una información primero con una inspección visual para verificar cuál es el estado de cada una de las edificaciones ¿Esta tenía conocimiento? teníamos una previa de hace algunos años en donde hubo un desmoronamiento muy pequeño de la cornisa eso es una parte de cemento externa pero aquí lo más importante es el hecho de que hayan colapsado las columnas como se puede ver es madera muy antigua de hecho tienen rastros de polilla así que eso ya habrá que investigarlo un poquito más más entendidamente pues cuando se puedan sacar mejor los escumbros ¿no? Ok muchísimas gracias señores acá y sabemos que usted está atendiendo otros equipos véngase para acá mi estimado Errobalino colaborando también con el equipo técnico de la dirección de gestión de riesgo del municipio de Guayaquil por supuesto el saber de que estos trabajos de remoción de todo esto va a tomar su tiempo y por supuesto dándole a conocer a los ciudadanos cerrado de 9 de octubre está Boyacá Peicasas pueden circular y Vaquerizo Moreno está habilitado la calle también lo que es Chile como también General Córdoba Pichincha tenga muy en cuenta Pedro Carbo está ya personal de la agencia de tránsito y movilidad coordinando acciones para muchas personas los buses los buses y direccionándolos para otras calles y la ciudadanía tienen que circular a pie para llegar a sus zonas de trabajo a su lugar de trabajo porque esta también es una zona bancaria tenga muy en cuenta ya los ciudadanos están transitando por otros puntos y buena la coordinación esto ocurrió según lo que nos mencionaba el conserje no lo molestamos en este momento porque ya le han pedido que marque distancia y está dando también declaraciones a otras personas dentro de lo que él conoce y por supuesto es parte de la evaluación que está haciendo la dirección de gestión de riesgo coordinando acciones para ver si se cierra todo esto y lleguen las maquinarias respectivas no quieren movimiento alguno para que esto no incomode ni dañe lo que tengan que hacer dentro de la evaluación por parte de ellos es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana 6 con 38 minutos nos vamos a mantener a ver qué pasa si llega la primera maquinaria dentro de la evaluación que se haga para saber si este tramo se demuele y queda la parte frontal donde en su momento funcionó un consulado es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana compañeros gracias Alex también lo que mencionas tiene la razón lógica y es que todavía es peligroso puede caer a lo mejor parte de la estructura es por eso que han cerrado todo ese cuadrante para evitar que la gente pase gente a pie o gente en vehículos porque todavía ahí tienen que hacer todos los trabajos pregunta pendiente nada más para Alex si es que tenemos un nuevo enlace ya esto pasó con este edificio pero qué pasa con los demás se habla de una lista cuántos entonces hay en esta lista cuántos ha inspeccionado cuántos tienen a lo mejor algunos daños Alan Hakai mencionaba que este aquí tenía zapolilla en su estructura entonces importante hacer esa aclaración para saber cuáles serán las acciones a tomar los siguientes edificios para evitar que esto se multiplique porque puede ser que las lluvias efectivamente hayan hecho que esta madera también vaya cediendo provocando por supuesto la caída de esa edificación así que es una pregunta que queda pendiente para los siguientes enlaces son las 6 de la mañana con 39 minutos Luis tienes más seguimos informando un impresionante choque múltiple se pudo captar con la cámara de un vehículo el hecho ocurrió en Ibarra el domingo pasado hace poco una persona que transitaba por la acera se encuentra en estado crítico producto de este siniestro vial el chofer causante del accidente evidentemente estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna droga se está investigando veamos en este video aficionado de la cámara de un vehículo se puede observar el momento exacto del siniestro vial por pérdida de pista ocurrió el pasado domingo a las 11 de la mañana al ingreso sur de Ibarra las investigaciones iniciaron de manera inmediata por personal del CIA y el exceso de velocidad presuntamente a causa de encontrarse el conductor con estado de embriaguez ya que al hacerle nosotros la prueba de Alcotex marca 079 gramos cuatro personas que estaban en la acera resultaron afectadas producto del triple choque es una persona en estado crítico en la casa asistencial en el hospital San Vicente de Paul y tres personas en observación hasta el momento el chofer causante del siniestro se encuentra detenido y el próximo 28 de abril será la audiencia de formulación de cargos desde Ibarra David Vizca y Noaro 24 horas Dios mío ahí estaba borracho o drogado quien sabe qué o más porque o en ese momento de repente tomó unos traguitos y en ese momento en el de la desgrasa se quedó dormido hay tantas cosas que se pueden deducir de una situación como esta aquí lo que hay que resaltar es que siempre personas que no tienen nada que ver con ese tema terminan pagando las consecuencias de esta irresponsabilidad venía recto verdad el video enviado nos muestra que venía recto de repente como que pierde la estabilidad y blum 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 matando todo lo que va a encontrar en el camino son las 6 y 41 de la mañana vamos ahora a hablar de otro tema que realmente nos tiene desalentados preocupados porque no para o sea no es que llegó hasta allí y ya hacerse el dolor con eso cada mes es sube y sube y sube el precio de la gasolina super totalmente inegualcido que alcance pero atención porque desde hoy el nuevo precio referencial de la gasolina super en Ecuador es de 4 dólares 66 centavos en mis tiempos ya estuviésemos en el tercer día del paro nacional el precio de este combustible subió 68 centavos más en comparación con el que regía hasta este lunes y recordemos que el valor de la super puede variar según cada estación de servicio esto quiere decir que ese precio 4,66 es la base que pueden estar manejando y ellos podrán dependiendo de lo que ellos consideren ya que se encuentran liberados desde 2018 hasta el día de ayer estaba en 4 dólares con 26 centavos ha subido efectivamente y claro la molestia está en cada uno de los corruptores que les toca tanquear porque ya no hay bolsillo que alcance pero así están las cosas al día de hoy no estoy convocando ni invitando a la medida de hecho a la movilización al reclamo pero insisto hay mucha gente que se lamenta que yo recuerde el pasado para analizar el presente los milenials sobre todo porque andan pensando en que la vida es virtual pero en mis tiempos este pocho ya estuviese la gente en el tercer cuarto día del paro y ya estuviese el gobierno ay es que ya hicimos bien las cuentas y si podemos mantener el valor pero los valores y las cosas han cambiado y esto es lo que hay de aquí en 2 o 3 meses estaremos hablando ya de quizás el galón de la supercuesta 7 dólares y todavía seguiremos pobre pueblo son las 6 y 45 de la mañana este es un importante seguimiento sobre todo para nuestros hermanos del cantón Durán que están en aspas en la incertidumbre por conocer que mismo va a pasar con el sistema de videovigilancia del cantón efectivamente este noticiero solicitó a las autoridades desde este punto conocer cuánto es lo recaudado hasta el momento por el pago de esa tasa de seguridad que los ciudadanos tienen que hacer en los predios y no me equivoco de lo que nos comentaba justamente un compañero que vive efectivamente en Durán él paga por ejemplo 15 dólares entonces vamos sumando 15, 15, 15, 15, 15 las familias piden que las cifras sean aclaradas para tener la certeza de que el dinero está específicamente destinado para la seguridad de las personas que de acuerdo a su perspectiva en este momento no se ve absolutamente en nada el centro de videovigilancia del cantón Dura colocado en un sitio que no presta las condiciones físicas y de seguridad para ejercer una labor de operador de cámaras en un cuarto se monitorean las 150 cámaras municipales de uno de los cantones más conflictivos del país con una inversión de el proyecto son 420 mil dólares este es el proyecto que se está realizando Durán Seguro 420 mil dólares un centro de monitoreo debe cumplir con los siguientes requisitos acorde a los protocolos estandarizados distancia mínima en un centro pequeño de 1,5 metros a 3 metros desde el operador hasta el monitor utilizar monitores de 50 pulgadas que permitan observar mejor los detalles que capten las videocámaras el área debe ser climatizada cámaras internas que monitoreen la operación que realizan los videooperadores medidas de seguridad mínima internas puertas blindadas alarmas sistema contra incendios iluminación adecuada en un primer reportaje les contamos que no se nos permitió el acceso para ver justamente cómo trabajan los operadores de videovigilancia pero estas imágenes de un par de computadoras y apenas una pantalla cuentan desde ya cómo se maneja la seguridad de durán seguridad que por cierto pagan muchos durandeños ¿dónde está la seguridad? hay demasiada delincuencia no sé qué está pasando muchos roban el otro día me fui a la iglesia y de aquí se me robaron un pan que si dejamos un jabón un jabón se lo roban según el documento que tiene como base el catástrofe cada año cada año se debe recaudar 355.299 dólares en sus dos últimos años de gestión la administración de Arce debió recaudar algo más de 700.000 dólares una cifra similar debió ingresar en los años que lleva como sucesor Dalton Narváez las autoridades de durán señalan están analizando una reforma a la ordenanza para ya no cobrar a todos esta tasa de seguridad sino únicamente a los que se beneficien de la vigilancia por cámara pero hasta que se dé paso su ordenanza la señora Piedad deberá seguir pagando 10 dólares el señor Alberto 15 dólares y como ellos muchos más hay 150 cámaras municipales instaladas en los puntos conflictivos zonas donde la policía nacional ha proporcionado información para que sean colocadas sin embargo los grupos delictivos al parecer poco les importa ser captados las personas que deseen ver los videos tienen que hacer la denuncia tienen que presentar una denuncia venir acá y nosotros seguimos los pasos y les presentamos los videos en que así sean robos de carros sean robos de celulares sean asaltos en la calle sea cualquier tipo de evento nosotros estamos prestos para prestar los videos es obvio que cuando estos delincuentes realizan este tipo de actos violentos siempre buscan espacios de lugares ciegos donde no haya cámaras o sectores de que haya poca iluminación o ciertos especificaciones que a ellos les permita mimetizarse en el entorno entonces ellos nunca van a hacer un hecho o no van a cometer un hecho cerca de una cámara exactamente en este espacio estará ubicado el nuevo centro de videovigilancia del cantón Durán dentro de las instalaciones del UVC Recreo para que así se pueda brindar respuesta inmediata ante los hechos criminales lo solicitó el coronel Jorge Hadati jefe de este distrito señala además que desde la última intervención integral que se ejecutó en el cerro Las Cabras no se han registrado muertes violentas pues desde ese día nadie sube sin antes ser requisado por agentes policiales los hechos donde se han desplegado este tipo de hechos violentos nosotros hemos logrado ya tener el control ha habido ya operaciones por parte de las unidades investigativas que han dado resultados que nos han logrado ya detener a personas vinculadas a este tipo de hechos están ya las unidades también tienen muchos hechos asociativos con otras personas que todavía están fuera o que están dentro de las cárceles que están ya trabajándose y en los próximos días seguramente ya vamos a dar los resultados que la comunidad exige en estos casos Durán también cuenta con otras 62 cámaras pero estas puestas por el EQ911 su colectividad y mantenimiento se pagan con los fondos provenientes de la tasa municipal para seguridad esto es uno de los últimos robos registrados en la ciudadela Maldonado donde dentro de sus predios pagan por la tasa de seguridad un sujeto que se trasladaba en una motocicleta hasta un local de comida mano armada este noticiero ha consultado a las autoridades de Durán cuanto se lo ha recaudado hasta el momento por el pago de esta tasa de seguridad estamos a la espera de respuesta Catalina García 24 horas en las 6 de la mañana con 50 minutos regresamos a las calles para hacer contacto una vez más con nuestra compañera Vanessa Robles ella se encuentra en la ladrillera testeando justamente lo que ha sido pues estos estragos que dejó la lluvia de la tarde y noche de ayer así es hola Vanessa adelante ¿qué más has podido recabar en estos últimos minutos? acá estamos amigos Luis Antonio Valery televidentes porque nuestro compromiso es con las personas que nos llaman y en estos sectores desprotegidos también nos hacemos presentes estábamos hace un momento en la entrada principal de la ladrillera y ahora exactamente una calle atrás cruzando toda esa esa marea de lodo que ustedes pudieron ver en el primer enlace estamos acá al pie de este canal que prácticamente con una hora de lluvia se llenó todo y el agua de aquí que como ustedes pueden ver por la basura que viene desde otras casas incluso la que votan del mercado que estaba en la entrada principal que ustedes visualizaron los canales prácticamente están tapados nos contaban las personas que con una hora que lluvió acá fue necesario para que el agua se rebose e ingrese a las casas buenos días Roxana usted fue una de las afectadas por esta lluvia que ingresó hasta la ciudad bueno si de todos los vecinos yo fui la más afectada lo que pasa es que también los del mercado vienen mandan a botar basura con los hacheritos y todo deja la zanja la zanja entonces si fue más de una hora que llovió entonces todo es como ve las evidencias hasta donde está lo del agua yo ve si me ayuda enfocando acá hacia la izquierda como las paredes de las viviendas están también con la marca del agua que ingresó y que incluso veo que sus colchones Roxana venga por acá yo me adelanto un poquito están alzados y hasta mojados está mojado solo salvé el colchón grande y eso porque tuve que meter sillas porque todavía estoy apagando ese colchón y las bases todo todo se me mojó ahí está el colchón pequeño como está mojado empapado de agua la base de ahí también imagina esa noche como dormimos como está esa es mi nueva cama ahora ahora la nueva cama de Roxana de la amiga es esta imagínese los muebles hechos prácticamente un solo colchón improvisado pero acá rapidito que pasó en este cuarto Roxana lo veo que está todo lleno de agua yo por favor venga para acá agua en la realidad no sé cómo voy a terminar sacando esa agua porque esta es hecho un relajo y ahí están las evidencias hasta donde me llegó el agua así vemos Roxana que lamentable y creemos que las lluvias si me imagino ya ahorita seguimos conversando esto es una muestra de lo que genera las fuertes lluvias en sectores más vulnerables como estas acá estamos en la ladrillera en el sector de las delicias la preocupación es que todavía no termina abril y uno dice bueno lluvia una horita no es mucho pero en estos sectores una hora si es bastante significativo esto es lo que generó con una hora de lluvia a esta hora regresamos vamos a una pausa 6 de la mañana con 53 minutos hacemos una pausa comercial pero quédense con nosotros que acá seguimos actualizando información desde los diferentes sectores de Guayaquil gracias 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 Gracias.